Porque no tenemos luchas, contra sangre y carne, sino contra principados Oiga, José Zúñiga, es torrente Cristiano que se despide, satanabuzaratea, se lo lleva a la cantina y le pega una borrallera Cristiano que se despide, satanabuzaratea, se lo lleva a la cantina y le pega una borrallera Aquí no se cabe el cuento, la cosa se pone fea, te metes que hay un problema y tú no te das de cuenta Aquí no se cabe el cuento, la cosa se pone fea, te metes que hay un problema y tú no te das de cuenta Pelea con tu mujer y le pega a sus hijos, pelea con los vecinos y ya no encuentras que hacerlo Inculte con la persona, hasta pierdes la corona de vida que mi Dios te regaló Mi hermano si te descuida, mi hermano si te descuida, satanabuzaratea, te roba la bendición Ay te roba la bendición, mi hermano si te descuida, mi hermano si te descuida, te roba la bendición Ay te roba la bendición Y ahora, la travesura de Betsy Daniela Papá Papá Daniela Ya, mamá Me estoy muriendo, Daniela Me quedo mucho, papá Alejandro Nicona Alejandro Nicona, el sacantero Gózalo, mi hermano Cristiano Cristiano cuando se enría, el piel de la vestidura El diablo muerto de ritmo porque ven a la locura Cristiano cuando se enría, el piel de la vestidura El diablo muerto de ritmo porque ven a la locura Aquí no se cabe el puesto, la cosa se pone fea Te metes en un problema y tú no te das de cuenta Aquí no se cabe el puesto, la cosa se pone fea Te metes en un problema y tú no te das de cuenta Pelea con tu mujer y le pégate a sus hijos Pelea con los vecinos y ya no encuentras que hacer Ningún de con las personas Hasta pierdes la corona de vida que mi Dios te regaló Hermano, si te descuidas Hermano, si te descuidas Satanás Te roba la bendición Ay te roba la bendición Mi hermano, si te descuidas Mi hermano, si te descuidas Te roba la bendición Ay te roba la bendición Mi hermano, si te descuidas Mi hermano, si te descuidas Ay te roba la bendición Y esto le gusta A mi hermano, Iván González Desde los helados cabrosos Ahí va, ahí va Y esto le gusta Y a ti se la goza Hermano Pintor Taro No, no, no